Música Soy la doctora San Cristina Laurel de México Estoy aquí dando un curso que se llama Compromiso Político y Rigor Científico Ese curso o taller más pleno seminario está pensado para los docentes, para los profesores aquí del instituto Pero también están participando personas y docentes de la Universidad Bolivariana La finalidad de ese seminario es dar como una visión sobre las bases de la salud colectiva En vista de que se está pensando aquí hacer una maestría con un enfoque de salud colectiva Y en esos términos estamos viendo distintos temas Hemos visto el tema del salud de enfermedad con proceso social Estamos viendo también teoría del estado y que es un estado estable Lo que es un estado de transición y particularmente como la salud se puede analizar Desde lo que es un proyecto nacional y lo que es la institución pública Hay como dos enfoques que son muy importantes El enfoque que se está enfatizando en el seminario es el enfoque de la salud colectiva Que incorpora mucho lo que son las ciencias sociales Para poder analizar lo que es la salud en la sociedad Y también como se van conformando lo que son las políticas de salud Y nos parece que ese enfoque tiene muchas ventajas Respecto a lo que es la salud pública más tradicional Que está viendo muy simplificadamente podemos decir Los dos procesos en la salud en la sociedad Y también como se van conformando las políticas De tal manera que la finalidad del seminario es que los participantes Puedan tener un acercamiento de los primeros elementos de lo que es la salud colectiva Al igual que con la comunidad es importante que los profesionales de la salud Tenga una comprensión de su propia realidad Y que puedan entender cómo sus capacidades especiales, técnicas Pueden ser insertadas en esa realidad Y yo creo que también es sumamente importante Y por eso se llama así el seminario De ir trabajando sobre lo que es el compromiso político Con el proceso revolucionario venezolano Pero también el compromiso con el pueblo Lo que son los participantes Vamos a decir sobre la base que se está construyendo este proceso Formar a las comunidades Para la participación es una tarea muy importante Que debe desarrollarse particularmente en el caso de ustedes Porque toda su constitución está basada En lo que es la constitución del poder popular Y yo creo que hay que hacer énfasis En lo que es la propia experiencia de las comunidades Y ayudar o permitir que esa experiencia se va organizando Y que también que se vaya depurando Y dar apoyo en ese proceso de formación Introduciendo una serie de elementos tal vez más técnicos Por ejemplo, si una comunidad va a participar En el proceso de toma de decisiones en salud Es muy importante que pueda leer y tener claridad Sobre cuáles son los elementos que habrá que tomar en cuenta Para hacer ese proceso de toma de decisiones Mi venida a Venezuela ha sido apoyado Yo diría por una parte del Ministerio De Poder Popular en Salud Y por otra parte también del Instituto En esos temas he tenido varias reuniones En el Ministerio tuvimos una sesión larga Con los ministros, los directores generales Y también he estado visitando los distintos servicios Para ver cómo los ve Y para poder hacer algunas sugerencias Algunas sugerencias que desde luego se basan en mi experiencia Como Ministra de Salud del Gobierno del Distrito Federal Y que tiene algunas cuestiones que pueden ser muy útiles para aquí Eso no significa, ni mucho menos Que yo estoy tratando de dar una visión mía Sobre el proceso venezolano Sino más bien es dar elementos para Que puedan ser elementos de reflexión Para el proceso venezolano Gracias por ver 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 el proceso venezolano